San Juan de la Cruz Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios Oh San Juan de la Cruz, glorioso Padre nuestro Ayúdanos a descubrir el tesoro de la Cruz Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios A ti que en tanto sufrimiento fuiste paciente Indignado y siempre gozoso Danos valor y consumen nuestros pesares A veces cansados y también desalentados Un nuevo combinado instrumental Que ayuda a la oración y al recogimiento Oh San Juan de la Cruz, glorioso Padre nuestro Ayúdanos a descubrir el tesoro de la Cruz Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios Que la oración y el silencio nos ayuden A descubrir a Dios y perdonar a los demás En compasión de tus hijos, Madre Santo Ayúdanos a llevar con designación la Cruz El que huye de la oración Huye de todo lo que es bueno Oh San Juan de la Cruz, glorioso Padre nuestro Ayúdanos a descubrir el tesoro de la Cruz Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios El que se simpatiza con Dios No le faltará nada Queremos alabar a nuestro Dios eternamente En cumplir la voluntad del Señor Oh bendito San Juan Acompáñanos en esta difícil misión Que tú mismo nos encomendaste Oh San Juan de la Cruz, glorioso Padre nuestro Ayúdanos a descubrir el tesoro de la Cruz Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios Oh San Juan de la Cruz Oh San Juan de la Cruz, glorioso Padre nuestro Ayúdanos a descubrir el tesoro de la Cruz Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios Gracias, gracias Padre Revelador de la Ascética y la Mística Queremos ser dociles al mensaje del Evangelio Enseñanos a amar y encontrar a nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!